Bienvenidos al informativo institucional del Departamento del Valle del Cauca. Se cumplen los primeros 100 días de trabajo de la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres y desde este momento se resalta el impacto que ha buscado garantizar el bienestar de todos los vallecaucanos. En el principal eje temático presentado por la mandataria departamental se encuentra la seguridad, un reto que ha sido asumido desde el primer día de gobierno con el Consejo de Seguridad Metropolitano. Bueno, nosotros hemos tenido unas estrategias para lograr ir de frente contra la delincuencia, contra el delito. Allí hemos recuperado, por ejemplo, el control territorial en Jamundí, ya el ejército está en la zona rural de Jamundí, tenemos control territorial sobre la cordillera central, tuvimos y trabajamos en un comando anti-extorsión que dio la posibilidad que Tuluá se pudiera detener cabecillas de esta problemática que se vive en Tuluá, pero además de poder desarticular la banda que tenía extorsionada la galería, los alimentos, y eso ha generado un poco más de tranquilidad. También logramos, por ejemplo, tener más pie de fuerza.